Y así fue, en efecto, horas después de lo expresado, de lo dicho por el presidente, unos 800 elementos más o menos entre ejército, Guardia Nacional, policías estatales, llegaron hasta ahí, hasta Comalapa, para proteger la integridad y seguridad de la población. Para estas acciones se pusieron a disposición helicópteros de la Secretaría de Protección Civil. Vaya, pues hicieron algo por la población. Imagínense cuánto tiempo tenían ellos lidiando con esta situación, como para tener que aplaudirle a ese comando que llegó a liberarlos de alguna manera.